Yo sé lo que soy, esto me gusta Es lo que amo y por esto yo seguiré en la lucha El camino es difícil, pero prefiero arriesgar Mis sentimientos se van con el vientre y con la brisa del mar Hoy no encuentro una forma mejor de contarte que me dirás He luchado por lo que yo quiero, no me importa nada más Es un mensaje para que puedas captar Que el que busca encuentra y el que lucha gana lo que siempre quiso ganar Con los ojos cansados, pero una mente inquieta Que no me deja dormir hasta que llego a la meta Mi reacción siempre es la misma, llamada a inspiración Y caigo en la tentación de escribir otra canción Hablando conmigo mismo, las preguntas ya son muchas Mis audífonos se tapan en mi suéter con capucha Y me voy pa' qué seguir si es que nadie te escucha Pero un día sí será, por eso es que sigo en la lucha De insistirle a mi talento, quede más de lo que puede Pa' sacar algunas líneas que a mi público le agrade Conozco más de uno que mis canciones se clave Rimar no es nada fácil, la cosa está muy grave Se viera muy sencillo, pero no es como parece Aguantar a las envidias que todos los días crecen Ya ni sé ni cuántas van, deje de contar las veces El que más escribe amor es porque de amor carece Yo sé lo que soy, esto me gusta Es lo que amo y por eso yo seguiré en la lucha El camino es difícil, pero prefiero arriesgar Mis sentimientos se van con el vientre y con la brisa del mar Hoy no encuentro una forma mejor de contarte Que me dirás, he luchado por lo que yo quiero No me importa nada más, es un mensaje Para que puedas captar Que el que busca encuentra y el que lucha gana Lo que siempre quiso ganar El rap es una cárcel condenado, soy feliz Yo no lo escogí a él, él me escogió a mí Es lo que más amo, claro que después de mi mujer Siempre le voy a ser fiel aunque no deje de comer Vamos a darle sorpresa como el caballo de Troya Llorarán los que me odian, voy a darle su cebolla Me esperen buenas rolas que me cocino en la olla Pa' esa banda que anda al tiro y siempre me apoya Por esas veces que casi tiro la toalla Por los muchos habladores que siempre me dicen calla Tengo huevos pa' seguir, siempre moriré en la raya Mi rola sigue sonando si no nos matan los mayas A todo esto primero yo pongo el lapicero Para hablar siendo sincero de la música y su ley Yo no les voy a mentir diciendo que yo soy el rey Pero pa' qué hacerte guay si esto le vas a dar replay Yo sé lo que soy y esto me gusta Es lo que hago y por esto yo seguiré en la lucha El camino es difícil Pero prefiero arriesgar Mis sentimientos se van con el vientre y con la brisa del mal Hoy no encuentro una forma mejor de contarte ¿Qué me dirás? He luchado por lo que yo quiero No me importa nada más Es un mensaje Para que puedas captar Que me gusta encuentro en el vientre y con el vientre y con la brisa del mal ¡Gracias! ¡Gracias!